Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo. Y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo no puedo mostrar imágenes acá, porque si no, me desmonetizan por copyright. Así que para no tener problema, lo ven con imágenes en el canal de YouTube. Así que comenzamos con la parte 4. Karen envía un importante mensaje a redes sociales. Bueno, Karen empieza su ayuda y su tratamiento en una psiqui... Tipo, con una psiquiatra. Acuérdense que le recomendaron ir al psiquiatra. Y la psiquiatra le trata de hacer comprender, tipo, a Karen que ella no está enferma. Que todo lo que le sale en la piel es producto del estrés. Pero bueno, es que Karen se cierra a escucharla. Porque ella no está mintiendo. A ella le duele. Tipo, la psiquiatra cree... Porque ahora van a entender por qué le pasa todo esto y nadie logra descubrir la enfermedad. Ella ya se siente cada vez frustrada. Jorge va a ayudarla a la casa y está ya harto de todo esto. Así que deciden ir con una profesional. No importa lo que salga. Así que van con una profesional. Y esta profesional, cuando Jorge va con Karen, la profesional le dice... Mira, yo puedo mandarte a hacer un estudio, pero te va a salir caro. O sea, van entre 15.000 y 30.000 pesos. Pero sí le garantiza que sí encuentran la enfermedad. Porque ella ha ido ya con 3 y no le ha dado resultado. Entonces, si ella cree que tiene algo, tipo, puede hacerse un estudio. Así que ella, bueno, necesita conseguir esos 15.000 y 30.000 pesos. Se los pide al padre y el padre no se los da. Porque cree que va a ser una pérdida de dinero. Que ya han estado dos años y años yendo a visitar al médico. Que no le descubren nada. Y que, bueno, entonces el padre ya se creyó lo que le dijo al médico. Que realmente ella está loco y el padre cree como que ella... Como que el médico, el tercero, que le dijo eso, que se está volviendo loca. Que tiene razón, pero no es cierto. Porque ella sí tiene algo. Así que, bueno, como el padre no la apoya, Jorge decide darle los 30.000 pesos a Karen. Así que, bueno, ahí agarra y le hacen los estudios. Tipo, Karen va con esta chabona, que es la cuarta, que Jorge lleva a Karen. Y le descubre lo que tiene bien. Y ahí le pregunta esta a ver si alguna vez ella sintió que... Tipo, si alguna vez estuvo en el campo y sintió que un bicho la picó. Y ella ahí se pone a recordar y recuerda que cuando ella, tipo, hace dos años atrás fue al cole. ¿Se acuerdan que ella hizo un video para el cole, tipo, del medio ambiente? Y ella sintió que algo la picó. Claro. Ella le picó esto. Voy a dar la vuelta. Este animal es... Bueno. No mostraré más nada porque me desmonetizan. Si no, acá muestras un segundo y no dudan en desmonetizar. El animal se llama garrapata portadora de la bacteria Borrelia burdo... Bueno, no puedo decir muchas de esas palabras tampoco. Esa garrapata que hace cuando... Esta garrapata te pica, que por lo general está en los campos, lo que provoca es que te empieza a doler el cuerpo. Y este animal se llama la gran imitadora. ¿Por qué se llama la gran imitadora? Porque, uno, no es tan fácil de descubrirla. Por eso le valió tan caro el tratamiento. Les cuento. Cuando este animal te pica, tipo, te da como que síntomas de gente que está enferma de cáncer. Síntomas de personas que están enfermas de otras cosas, de enfermedades graves. Entonces, como este animal se llama la gran imitadora, este animal te hace tener estos síntomas. Entonces, cuando tú vas con el médico, el médico cree que puedes tener cáncer. Pero, en realidad, no tiene cáncer. Ella, por ejemplo, en el capítulo, cuando le dolía todo el cuerpo... Bueno, yo, por ejemplo, que tuve cáncer de chico, me dolía todo el cuerpo. Me arrastraba. Por eso te digo, ese animal la hace confundir. Por eso, ella, cuando iba con el médico y le daban tratamiento, ella no se curaba. Porque el animalito este, cuando la picó, hace creer a los doctores. Es muy, muy difícil de detectarla. Por eso, cuando esta señora le dijo, mira, yo te puedo ayudar a encontrar lo que tiene, pero te va a salir caro. Bueno, le valió caro, pero por lo menos encontró lo que tenía. Así que, bueno, esto, cuando... Si tú logras descubrir que te picó este animal, ahí sí hay un tratamiento para eso. Pero ahí sí, tipo, la chabona estaría siguiendo el tratamiento al adecuado. Así que la chabona le da el tratamiento adecuado y ella lo empieza a utilizar. Entonces, ahora que sabe que tiene que ir en contra de esa garrapata, tipo, la puede atacar. Entonces, tipo, cuando la ataque con medicamentos, y eso va a ser un proceso largo, no es algún día para el otro. Pero cuando las detecte, tipo, las puede como que, tipo, la diagnostican. Bueno, hace lo que tiene que hacer y como que después, tipo, ella recupera la vida normal. O sea, puede volver a caminar, deja de tener dolores y puede volver a tener una vida tranquila. Así que, bueno, ella logra recuperar su vida. Cuando logra recuperar su vida, Jorge, tipo, le dice, bueno, ahora que estás bien, tipo, le pregunta a ver si es a mi novia, y bueno, se dan unos besos. Y ella le dice que sí, porque se enamoró de él, tipo, fue el único que creyó en ella. Todos creían que ella estaba loca, cuando no. Y bueno, como él la ayudó, tipo, se enamora y bueno, se besan y ahí son novios. Y bueno, ella después logra recuperar su vida. Ya no tiene más ese problema y puede trabajar bien en la empresa. Y bueno, y se termina casando también con Jorge. Y ahí también el capítulo. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, le den al canal de YouTube de la Rosa de Guadalupe. Porque yo acá no puedo mostrar porque me desmonetizan y yo quiero la plata del video. No voy a dejar que me la lleven. ¡No! ¡No, no, 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 no! Me la voy a llevar porque Televisa me quiere desmonetizar. Si muestro imágenes, no muestro. Mirá, mirá. No muestro.